Día tras el día voy descubriendo Nuevas maneras de poder enamorarte Día tras día no lo comprendo Pero me duele cuando tengo que dejarte Me acostumbraste a tus caricias Y ahora yo no sé qué hacer para olvidarte Me acostumbraste a tus caricias Y ahora yo no sé qué hacer para olvidarte Día tras día salgo a la calle Y me comporto como un tonto enamorado Que anda perdido entre la gente Buscando el rumbo que me lleve a tu lado Solo te pido que me des tiempo Porque estas cosas yo no estaba acostumbrado Solo te pido que me des tiempo Porque estas cosas yo no estaba acostumbrado Cuéntame cómo lo hiciste Cómo amarraste y me robaste el corazón Por este amor voy llorando Con tantas de sal y de sol Por este amor voy llorando Con tantas de sal y de sol Amar amando como te amo Es mucho más de lo que había imaginado Es encontrarte en todas partes Y estar dispuesto a caminar siempre a tu lado Ahora comprendo lo que se siente Cuando se vive un amor apasionado Ahora comprendo lo que se siente Cuando se vive un amor apasionado No esperes nunca que yo te olvide Ni olvides nunca que te espero Porque te amo Te necesito con tu alegría Sonriendo siempre cuando dices que eres mía ¿Quién lo diría? Quererte tanto Me desconozco, ya no sé ni lo que hago ¿Quién lo diría? Quererte tanto Me desconozco, ya no sé ni lo que hago Cuéntame cómo lo hiciste Cómo amarraste y me robaste el corazón Por este amor voy llorando Con tantas de sal y de sol Por este amor voy llorando Con tantas de sal y de sol Con tantas de sal y de sol Se me Kristin Ien Con tantas de sal y de sol He tratado muchas veces de acercarme a la casa donde vives Me dijeron que te fuiste Te cansaste de esperarme y nunca vine Ocurrieron tantas cosas si supieras ¿Para qué iba a meterte en mis problemas? Cuando el viento suple en contra todo cambia Y no es fácil encontrar una salida Hoy te escribo esta carta Porque quiero que los dos nos encontremos Lo que hubo entre nosotros Yo sé bien que forma parte del pasado De un pasado tan feliz como distante Nos reclama que volvamos a estar juntos Donde el fuego del amor ardió con fuerza Como dicen por ahí cenizas quedan Amor, amor, mi gran amor No sé hasta cuándo sin tu piel resistiré Amor, amor, mi gran amor Respóndeme si todavía estás ahí Los recuerdos me persiguen Es inmenso el dolor de tu partida Donde quiera que yo vaya Lo sublime de tu corazón Lo sublime de tu encanto va conmigo Como puede un corazón enamorado Olvidarse de las cosas que ha vivido Soy un buen de callejero que aún te ama Que te busca y te recuerda cada día Amor, 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 mi gran amor No sé hasta cuándo sin tu piel resistiré Amor, amor, mi gran amor Respóndeme si todavía estás ahí Amor, amor, mi gran amor No sé hasta cuándo sin tu piel resistiré Amor, amor, mi gran amor Respóndeme si todavía estás ahí Amor, amor, mi gran amor Amor, amor, mi gran amor ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Branciza negra que alumbra la oscuridad Detrás de tu vuelo errante mis ojos no salen La inmensidad, la inmensidad Velero de las tormentas se van las nubes El surco de luz dorada se pone el sol Y con dos sílabas negras las golondrinas Dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve de él más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriletes tiene la tarde El viento en las arboleras cantando va Y desandando los días mi pensamiento También se va También se va Cuando los días se acorden junto a mi sombra Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver, volverte a ver Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve de él más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz cruzando el mar Sobre la luz cruzando el mar Cruzando el mar Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve de más allá Lo mejor en esta vida es vivir enamorado Cuando uno está contento está bien en cualquier lado Yo no sé por qué la gente vive triste y amargada No es más rico el que más tiene sino el que no debe nada ¡Arriba! Todos ganan, todos pierden en el viaje de la vida En el limpiar la conciencia es la mejor compañía Solo sé que no sé nada de lo mucho que aprendí Lo de ayer hoy no me sirve si quiero sobrevivir He cruzado mil caminos, arriando mis esperanzas Y he dejado hasta la piel en el campo de batalla La alegría y la tristeza son parte de mi equipo Cuando a veces se pelean nunca se sacan ventaja Dos manos que se entrelazan, dos besos que al tiempo estallan Dos cuerpos que se confunden, estas son nuestras dos alas Solo sé que no sé nada de lo mucho que aprendí Lo de ayer hoy no me sirve si quiero sobrevivir ¡Gracias! 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 Entre tus labios pintada Qué tiempos, aquellos tiempos Que tan pronto se marcharon Siempre guardé la esperanza Que algún día regresará Pero tus pasos ya nunca Volvieron por estos pagos Cómo negarle al corazón lo que yo siento Si él es experto en pasiones y de dichas Devuélveme lo que te dio si lo prefieres Regresa pronto a terminar lo que empezamos Devuélveme lo que te dio si lo prefieres Regresa pronto a terminar lo que empezamos Regresa pronto a terminar lo que empezamos ¡A la que es las horas! Que hieren como puñales No le pongas más distancia A este amor que es mi alegría Ella prometió volver y yo sé que no mentiría, ya ves que nada ha cambiado, sigues estando en mi vida, a Dios le pido tenerme entre mis brazos un día, cuando termine la espera y finalmente se asumía, como negarle al corazón lo que yo siento, si él es experto en pasiones y de dichas, devuélveme lo que te dio si lo prefieres, regresa pronto a terminar lo que empezamos, devuélveme lo que te dio si lo prefieres, regresa pronto a terminar lo que empezamos. ¡Gracias! Con la luz del pensamiento que ilumina mi sentido, siento que te estoy queriendo como jamás he querido, el día se me termina, cuando te vas a vivir, me gustaría saber si algún día serás mía. ¡Ay, de mí! Dulce y amargo es el sabor de tus caricias, a veces sí, a veces no y me lastima, no sigas más, no sigas más, con este juego es peligroso, porque un día estas cosas nos harán daño a los dos, no te confíes, porque a veces la tormenta llega cuando no la esperas y no deja nada en pie. ¡Gracias! 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 Comenzamos a querernos sin saber cómo ni cuándo, según pasaban los días, nos fuimos enamorando, nos fuimos enamorando, y ahora de repente cambia de actitud y me confundo, lo que nos está pasando, me parece que es injusto. ¡Ay, de mí! Dulce y amargo es el sabor de tus caricias, a veces sí, a veces no y me lastima, no sigas más, con este juego es peligroso, porque un día estas cosas nos harán daño a los dos, No te confíes, porque a veces la tormenta llega cuando no la esperas y no deja nada en pie. No sigas más, con este juego es peligroso, porque un día estas cosas nos harán daño a los dos. A ver esa palma, acompáñenme. Santiagueño me han pedido que quente un acoplaño, y como soy santiagueño no puedo decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en muchas ocasiones, truena y no sabe llover. Me gusta la bota y potro, y el calzoncillo cribao, el chiripa del merito, pa' lucir un zapate, un chacarera de mi pago, gloria de nuestra región, o serás el estandarte de la vieja tradición. Unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar, en el rasguido me pierdo, los versos me hace olvidar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cosas tiene el cariño, como lo pone al varón, caballero y generoso, blandito de corazón! Aquí me tienen cantando, las penas que yo pasé, déjame un trago pa' olvidarla, y ese vaso alcanceme, desde la banda Santiago, hay un puente que cruzar, no le peguen fuerte al trago, pues se puede rebalar. Si mi caballo contara, las cosas que hemos vivido, pasaría por atrevido, aunque es la pura verdad, fue tan bueno mi anaza, tan servicial y tan noble, que parecía flotar, cuando agarraba el galope. Para los dos no había nada, que pudiera detenernos, más de una vez hasta enfermos, salimos a trabajar, de una vez hasta enfermos. Éramos tal para cual, si de cumplir se trataba, era capaz de trotar, de sol a sol si tocaba. Yo y mi al azar, fuimos amigos y compañeros mucho tiempo. Yo y mi al azar, nunca tuvimos que enfrentar un desacuerdo, porque los dos, siempre supimos respetar nuestros derechos, cosas que hoy, el hombre ya casi ha olvidado por completo. Cuando a veces me detengo, a mirar aquellos días, pienso y me digo a mi mismo, que bonita que es la vida. Cuando no fuimos bien lejos, camino de varios días, yo le hablaba de mis cosas, que con nadie compartía. Él apenas se movía las orejas para escucharme, y me hacía sentir importante, por la tensión que ponía. Qué lindo era ver el día, a penitas asomadas, el humo de sus narices, en las mañanas heladas. Aprendí tanto de él, que muchas veces me digo, la vida, la vida sería otra cosa, sin rencores y egoísmo. Yo y mi al azar, fuimos amigos y compañeros mucho tiempo. Yo y mi al azar, nunca tuvimos que enfrentar un desacuerdo, porque los dos, siempre supimos respetar nuestros derechos, cosas que hoy el hombre ya casi ha olvidado por completo. Vamos para allá, volveré, volveré, volveré. Gracias. Música ¿Por qué no hacemos fiesta? Ahora que estamos solos, la noche está encendida. Oigamos como suena la música del alma, canción enamorada. Música Los días de silencio, por fin se terminaron, volvemos a estar juntos. Música Ay, como te extrañé, creí que enloquecía, nunca quise aceptar que ya no fueras mía. Volveré, 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 volveré. Mi razón de vivir es quererte. Volveré, volveré, volveré... Vida mía, no quiero perder. Me declaro culpable de haberte enamorado Pero me fui alejando Estoy arrepentido, no quise hacerte daño Perdón, dame amor mío Atrás quedó la noche más larga de mi vida No quiero recordarla Es tan fuerte este amor Duele como la muerte Volveré Contra viento y marea Lucharé Por tenerte Volveré 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 Mi razón de vivir es quererte Volveré Volveré Vida mía No quiero perderte Volveré Volveré Sé que nada podrá detenerme Volveré 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 Mi razón de vivir Es quererte Es quererte Es quererte Volveré Adiós Un estreno para ustedes Hojas de Otoño Que lindo es regresar A los lugares Donde la vida fue pura ilusión Colgada en la memoria de la infancia Que de a poquito el tiempo se llevó Colgada en la memoria de la infancia Que de a poquito el tiempo se llevó Parece que fallé cuando tenía Limpió de toda herida el corazón Se fueron uno a uno los que entonces Me enseñaron a ser lo que ahora soy Se fueron uno a uno los que entonces Me enseñaron a ser lo que ahora soy La dulce primavera de los años Pasó sin detenerse ante mis ojos No sé, no lo pensé Creí que nunca Vería las hojas secas del otoño No sé, no lo pensé Creí que nunca Vería las hojas secas del otoño No sé, no lo pensé Las hojas secas del otoño Son un latido fuerte al corazón Que no sabe de olvidos ni de ausencias La puerta que mi mente no cerró Cuando miro hacia atrás siento nostalgia Me faltan muchas cosas que hoy no están Los días que se fueron no regresan Y es una fantasía recordar Los días que se fueron no regresan La dulce primavera de los años Pasó sin detenerse ante mis ojos No sé, no lo pensé Creí que nunca Vería las hojas secas del otoño No sé, no lo pensé Creí que nunca Vería las hojas secas del otoño ¡Gracias! Boemia de París Alegre lo que hay gris De un tiempo ya pasado En donde en un desvane Con traje de canca Posabas para mí Y yo con devoción Pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer A veces sin comer Y siempre sin dormir La boemia La boemia Era el amor Felicidad La boemia La boemia Era una flor De nuestra edad Debajo del quinque La mesa de café Feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria a conseguir Y cuando algún pintor Hallaba un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar Comer y pasear Alegres por París La boemia La boemia La boemia La boemia Era vivir Soñar y amar La boemia La boemia La boemia Yo junto a ti Triunfar podré Teníamos salud Sonrisa Juventud Y nada En los bolsillos Con frío Con calor El mismo El mismo buen humor Rombaba nuestro ser Luchando siempre igual Con hambre hasta el final Hacíamos castillos Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y no desfalle Y no desfallecer La boemia La boemia Era soñar Con un querer La boemia La boemia Era mirar Amanecer Hoy regrese A París Crucé su niebla gris Y lo encontré cambiado Las lilas ya no están Ni suben al desfán Moradas de pasión Soñando como ayer Roqué por mi taller No hay ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar Abajo un café bar Y arriba una pensión La boemia La boemia Que yo viví Su luz Perdió La boemia La boemia Era una flor Que al fin Murió Murió La boemia 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 Su maestro cuando quiera Vamos para adelante Me acompaña con esas palmas ¿Por qué nuestra historia aún no termina? Porque todavía quedan luces encendidas en tus ojos negros Cuando yo te miro en tu piel de seda Cuando te acaricio, deja que el silencio ponga las palabras Porque ahora mismo tengo un nudo en la garganta Era inevitable que esto sucediera Cuando se ama tanto se conmueve hasta una piedra Soy luz y camino Soy tiempo y distancia Soy capaz de todo Porque te llevo en el alma Te voy a estar esperando Por si deciden volver Ya sabes que mi querer te pertenece Ay, 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 ay Buscaré tu abrazo al caer del día La emoción de ver me sacude vida mía Esto que vivimos es apasionante Se nos metió dentro y llegó para quedarse Sabes por instinto ¿Qué hacer conmigo? El calor o el frío A los dos nos da lo mismo Este amor tan nuestro Es una aventura Tiene pedacitos de razón y de locura Dago en luz y camino Soy tiempo y distancia Soy capaz de todo Porque te llevo en el alma Te voy a estar esperando Por si decides volver Ya sabes que mi querer te pertenece Te voy a estar esperando Por si decides volver Ya sabes que mi querer Te pertenece Te pertenece Te pertenece Aprendí a darte todo, dándote lo que tenías Porque de igual manera el alma tuya me ofrecía Vivimos en la noche y también en pleno día Un amor que llega solo una vez en la vida Vivimos en la noche y también en pleno día Un amor que llega solo una vez en la vida Lo nuestro fue una fiesta de caricias y alegría Y el tiempo era muy corto, el placer lo consumía Cuando el amor se da y llega así de esta manera Lo tienes que dejar en libertad para que crezca Cuando el amor se da y llega así de esta manera Lo tienes que dejar en libertad para que crezca Si por algún motivo esto termina Recuérdame como alguien que te quiso No tienes que llorar porque me vaya Pues nada es para siempre en este mundo No tienes que llorar porque me vaya Pues nada es para siempre en este mundo Perdona si tal vez algunas cosas se me olvidan Nunca faltaba algo que rompía la rutina Recuerdo que una vez nos despedimos para siempre Pero estuvimos juntos otra vez al día siguiente Recuerdo que una vez nos despedimos para siempre Pero estuvimos juntos otra vez al día siguiente Que llega la pasión que lentamente me domina Me da fuerza y valor aunque te duela la serida Jamás olvidaré esos momentos especiales De todos ellos tengo en mi cuerpo las señales Jamás olvidaré esos momentos especiales De todos ellos tengo en mi cuerpo las señales No tienes que dejar en mi cuerpo las señales Si por algún motivo esto termina Recuérdame como alguien que te quiso No tienes que llorar porque me vaya Pues nada es para siempre en este mundo No tienes que llorar porque me vaya Pues nada es para siempre en este mundo No tienes que dejar en mi cuerpo las señales No tienes que juntarnos Tengo que irme ahora, quedarme más no puedo No sabes cómo duele mirarte Nunca las despedidas para mí fueron buenas Siento un sabor amargo que por dentro me quema Decir adiós es ya no dejar, es continuar De otra manera decir adiós es aceptar El caracruz de la moneda No hay tiempo ni distancia que tenga la medida de un corazón sediento de abrazos y caricias Yo recorrí tu cuerpo sin prisa lentamente y descubrí la vida frotando dulcemente Decir adiós es ya no dejar, es continuar de otra manera Decir adiós es aceptar el caracruz de la moneda No dejar, es decir, adiós es aceptar el caracruz de la moneda No dejar, es decir, adiós es aceptar el caracruz de la moneda Y que si ya te vas, si tu pasión se terminó No me verás llorar ni maldecir ni me verás pidiendo humildemente una limosna de tu amor Tan solo he de gritar total y que si ya te vas reproche para que si está el amor, si está el amor Sujeto a su final igual, igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez reír, tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré, oh sí, mi corazón Y donde vayas mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá total y que si ya te vas Música Música Mirar el sol de ayer Impide ver el sol de hoy Por eso si te vas no he de llorar Si son de amor las lágrimas se van Al mar y el mar son du y cruel Las lágrimas en el sol no va y vende espuma y sal Reproche para que si está el amor, si está el amor Sujeto a su final igual, igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez reír, tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré, oh sí, mi corazón Y donde vayas mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá total y que Si ya te vas Y donde vayas mi canción te seguirá De pueblo en pueblo llego mi cargo, amo a la gente de acá y de allá. Con mis canciones les digo a todos que en ellos tengo mi bendidad. Nací en un pueblo casi olvidado, uno de tantos en mi país. Pero es mi pueblo y yo lo quiero porque es mi esencia y mi raíz. Pero es mi pueblo y yo lo quiero porque es mi esencia y mi raíz. Es de homenaje a mi pueblo para su gente también. Uno es de donde nace y un día quiere volver. Uno es de donde nace y un día quiere volver. Los pueblos sufren cuando sus hijos se van un día y no vuelven más. Casas vacías, calles desiertas, los van matando la soledad. Porque la vida no se detiene, se lleva todo sin preguntar. Pocos recuerdan que fue en el pueblo donde aprendimos a caminar. Pocos recuerdan que fue en el pueblo donde aprendimos a caminar. Este homenaje a los pueblos para su gente también. Pocos recuerdan que fue en el pueblo donde aprendimos a caminar. A ver esas palmas arriba Para que quiero vivir con el corazón deshecho Para que quiero la vida después de lo que me has hecho Vamos arriba Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños y mentiras, vida lo despedazaste ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba ¿Por qué jugaste conmigo? Vida así te idolatraba Yo del mundo me olvidé Desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste Vida mi alma perdura ¡Opa! ¡Yi! ¡Ja, ja, ja! A ver esos pañuelos arriba Cantando me pasaré Muy triste esta chacarera Puede ser que ya me alegres en el instante que muera ¡Ay, ja! ¡Ja, ja, ja! Seguí guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! No, no hay remedio para mí ¿Para qué voy a buscarlo? Tan desecha tengo el alma Que inútil será lograrlo Seguí guitarra, seguí Brindo por lo que me hiciste Rasqueando la noche entera La chacarera de un triste ¡Gracias! 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 No creas que es tan fácil Partir sin decir nada Yo soy de los que aman De forma apasionada Lo que te dije un día Lo sigo sosteniendo Que estaríamos juntos Mientras me quede aliento No vuelvas a decirme Que nunca te he querido Si así es como piensas Nunca me has conocido Repasa nada más Lo que hemos compartido Algo así tan intenso Algo así tan intenso No puede ser fingido No se apaga el amor Echándolo al olvido Ni poniendo distancia Que hieren sin motivo No hay por qué lastimarnos No hay por qué lastimarnos Innecesariamente Hay muchas cosas buenas Grabadas en mi mente La vida La vida La vida nunca será igual Sin dos Yo nunca quise darte Más de lo que tenía Te di mi corazón Y lo que en él había Jamás te oculté nada Fui siempre muy sincero Por eso al de creerme Si digo que te quiero No se apaga el amor Echándolo al olvido Ni poniendo distancia Que hieren sin motivo No hay por qué lastimarnos No hay por qué lastimarnos Innecesariamente Hay muchas cosas buenas Glavadas en mi mente A ver, a ver A ver, a ver Ay, ay, ay ¡A ver, a ver, a ver! Yo quiero ser el primero Que te salude cada mañana Mientras asoma el sol Tímidamente por tu ventana No hay nada No hay nada como escucharte Y sonreír con tus ocurrencias Amarte en lo de menos Si puedo verte siempre contenta Tal vez yo no pueda darte Todas las cosas que te mereces Tan solo tengo este amor Y mil caricias para ofrecerte No pienses ni se te ocurra Estoy jugando a enamorarte Esto que estoy sintiendo Es muy posible para engañarte Deseando y amando Estar siempre con vos Se me acelera el pulso Y pierdo el control Deseando y amando Deseando y amando Estar siempre con vos Para toda la vida Ser uno, dos, dos ¡Arriba! ¡Yi-hah! Muchas gracias a todos Muchas gracias Me gusta cuando me miras Como si nunca me hubieras visto Hay algo en esa mirada Que yo te juro no lo resisto Decídete ya no dudes Porque este amor se me está muriendo Me quieres o no me quieres No juegues más con mis sentimientos Deseando y amando Estar siempre con vos Se me acelera el pulso Y pierdo el control Deseando y amando Estar siempre con vos Para toda la vida Ser uno, dos, dos Deseando y amando Estar siempre con vos Se me acelera el pulso Se me acelera el pulso Y pierdo el control Deseando y amando Estar siempre con vos Será toda la vida Ser uno, dos, dos ¡La, la, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé qué tendrán estas noches junto al fogón Un latir, un cantar, retumba en mi corazón Un latir, un cantar, retumba en mi corazón Yo no soy un cantor, a penitas y centona Pero sí, la ocasión, no dejo de guitarrear Pero sí, la ocasión, no dejo de guitarrear Los quebrachales, bañalitos de lunes Hay un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar ¡Arriba! ¡Vamos, arriba, vamos! Al caer la oración, cuando el sol ya comienza a entrar Yo me voy al fogón, con mi changuita matear Yo me voy al fogón, con mi changuita matear Siempre voy a bailar, a la fiesta de carnaval Y al volver, del de allí, silbando suelo llegar Y al volver, del de allí, silbando suelo llegar Los quebrachales, bañalitos de lunes De un querer, del de allí, silbando suena Y al volver, de aquí, la sesión, bañalitos de lunes Así estoy, no tengo por qué envidiar ¡Ahí, sí, 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 sí! Y al volver, del de aquí, iba a abrir ¡Buenos aplausos, señores!